La gente que tiene que hablar, que estaba despojándose de su ropa para entrar en la ducha y me lo tengo que llamar. Y bueno, lo cierto es que es así. Yo lo comprendo. Yo comprendo que nadie quiera llamar porque hay un desánimo grande. Pero sí, ¿a qué vamos? Vamos a seguir echando, vamos a llorar sobre la leche derramada. Me parece que hay que mirar para adelante y seguir con mucha fuerza y con ganas y a ver si se espera el milagro. Es que cuesta tanto trabajo recobrar la categoría. En 20 años hubo tres intentos y al tercero se consiguió. Porque la Extremadura de alguna forma no vio puerta en el segundo partido. Iba uno a uno, un segundo golo, el que ascendiera a la Extremadura. ¿Os acordáis, no? Pues estaba a ver que la talló para dar un pase de muerte a Adrián Gallardo y poner el campo de pago porque nunca lo he visto boca abajo. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente había así? ¿Qué pasa? La cosa de que aquí... Pero somos ilusos, y ahora vamos a hablar, Álvaro, si pensamos que esa masa social que vimos ese día, porque era una fantasía, porque era una ilusión, porque era una novedad, somos ilusos si pensamos que la mitad de la masa social la vamos a tener en temporada. Tú has estado aquí en segunda vez, tú has visto aquí un partido melilla-celuqueño y la banda general, pues media banda general, milagro no hay. No, que estuve saludando el sábado, estuve viendo aquí el celuqueño ve con el chipiona, estuve saludando a, que tú has nombrado, ¿no? A Berta Latayú, sigue teniendo la misma calidad, pero los años no, perdón. O sea, claro, estuvo también. ¿Cómo fue el partido? 0-0, un partido luchado, bronquillo, porque hubo jaleo en el partido de ida, se echaban ajustando muchas cuentas que había en pendiente, pero vamos, un partido muy disputado por los dos equipos, el árbitro Zupo amarra en todo momento que no hubiera tres furcas, y bien. Es muy importante mantener al equipo B en la primera andaluza. Sí, por supuesto. Ahí hay futbolistas de calidad, ¿eh? Si se lo terminan de creer, ahí hay cuatro o cinco futbolistas que perfectamente puede jugar en tercera en el Zaluqueño. Sí, se le gana al San Fernando. En segunda B yo creo que el escalón es demasiado grande ya, por lo menos a estas alturas, ¿no? Yo recuerdo Nolito que venía. Bueno, pero eso, excepciones los hay en todos los lados, ¿no? Pero jugadores de la calidad de Nolito ahora mismo, por desgracia, creo que no lo tenemos. No lo hay con calidad, pero a ese nivel... Cristian, ¿qué tal es? No lo he visto todavía jugar. Yo lo vi, vamos, perdona, lo vi un poco el día de la roda, que fueron diez minutos, y lo vi desparpado. Le vi soltura. Sí, sí, sí. El chaval se ve desenvuelto, pero Nolito estuvo aquí con un equipo que le respaldó, pero él ahora mismo está en un equipo que no creo que es el momento idóneo para que un chaval de 17 años o 18, por mucha calidad que tenga, puede desenvolverse, ¿no? Porque son muchos problemas los que acarrea el equipo y, por mucho que él quiera o él intenta, todos son contrariedades las que se le pone. ¿Me van a permitir ustedes una pequeña pausa? Porque no sé si Pepe Juan se tiene que marchar ya, porque tiene que marcharse, que el programa dura todavía nos queda media hora más. Es que fue la de Bruselas, Madrid, hoy, ¿no? Pues nada, gracias por haber estado aquí. Y bueno, tenemos por ahí... Pepe Juan va a contar el nuevo... Hola, doctorio. Y Paco, entrar, por favor, con una pequeña sesión en el programa Magazine que habrá... Yo creo que estará ya listo para mediados de abril, a ver si nos da tiempo, y vamos a hablar de las muchas cosas que se pueden contar de Sanlúcar de Barramira, ¿no? Sí, sí, anecdotario de Sanlúcar que he vivido muchos años... Digo vivido, no, en Sanlúcar, soy sanlucaño y he vivido aquí, pero que recuerdo de todo, desde el fútbol hasta las corridas de toros que regalaban un sorteo de una vaca ahí. Y había que llevarla a la casa. Era la obligación. Bueno, pues este tema de Carmina Burana va a ser quien abrirá esa pequeña sesión de unos minutos tú y yo cada semana, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Te gusta, no? Me gusta mucho. Me gusta mucho. Pues esa va a ser la tuya. Es que, ¿sabe por qué me gusta? Porque esta es una ópera sacra. Bueno, no es sacra, es una ópera de Karl Orff, que es reciente, un compositor que vivió... ...en el siglo XX. Y fue inspirada en unos manuscritos que se encontraron en el monasterio de Burana, en Alemania, y eran de estudiantes de la Edad Media divirtiéndose. Entonces, veían que los estudiantes eran unos cachondos en la Edad Media y en la Edad Contemporánea. Bueno, los degradados se pasan ya un poco, ¿eh? Los degradados, 21, 21 allí con 21 casas de comer fílico. Hay algunos títulos como, por ejemplo, cuando estamos en la taberna, cómo nos divertimos, tocándole el culo a las que sirve y cosas similares, ¿no? Bueno, pues te esperamos una vez a la semana, esté en Bruselas, esté en Sevilla, para colaborar contigo. Pues nada, muchas gracias, hasta pronto. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos aquí a mediados. Porque siento que haya esta sensación de tristeza que hay que levantar. Inevitable. Pero bueno, somos verdes y blancos, y los verdes y blancos tiran mucho, ¿eh? Sí, verdes y blancos desde hace... ...desde que jugaba al Atleti en la playa, que lo he visto, ¿eh? Con el Fonda y todo esto. Y todo esto. Gracias, Pepe Juan. Venga, Pepe Juan. Bueno, insistimos. Sabemos que es un día un poquito para levantar el ánimo, porque yo no sé si José Antonio Camacho habrá hecho ya sus números, si todavía materialmente hay salvación. Yo creo que... Hay matemáticamente, cuidado, he dicho una cosa que no quiero que se interprete, pero... Yo creo que el entrenador ha sido el que ha puesto la primera piedra para que haya este pesimismo, ¿no? Claro. Creo que ha sido él el primero que ha puesto, que como dijo Antepaco... Pero yo le preguntaría a nuestros escuchantes, ¿serían capaces ellos de llamar y decir si están de acuerdo con las palabras que ha dicho el entrenador? Si coinciden con su pensamiento, que es lo que es políticamente incorrecto decirlo públicamente, pero que a lo mejor es lo que piensa mucha gente. Voy a interrumpir un segundo, porque como ustedes sabéis que a mí muchas veces me gusta salir fuera y demás, esto es la puntuación sin nombre y apellido que un aficionado que estuvo ayer en Cáceres viendo el partido le pone a los jugadores del sanluqueño, ¿no? Esto, después de preguntar quién te ha facilitado esto... No, 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 en absoluto, porque no es... Sería mal el que yo dijese la persona que me ha dado, pero vamos, que él perfectamente... Él personalmente, que vio el partido, es de Sanlúcar... Sí, 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 y que estuvo presente en el partido, esa es la calificación que le pone a cada jugador... Vale, lo voy a leer, lo voy a leer, es un aficionado, testigo, tú estuviste de testigo, Jesús, mira la puntuación que da esta aficionada de Sanlúcar, que se desplazó desde Sanlúcar o él recibe... No, 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 que fue al partido, desde Sanlúcar al partido. Que fue expresamente al partido, vale. Se vio a las 7 de la mañana... Sí, además, tengo el folio con el membrete del Cacerello, luego está claro que ha estado allí, esta persona, y le dan Facundo, 0, Blanco, 1, 1, esta apuntación que es de 1 a 3... Bueno, yo no... Pongamos que sea de 1 a 3. De 1 a 3, vale. José, 0, Oca, 1, Dani, 1, 1, Beñat, 1, 2, Salvi, 1, 0, Poley, 1, 0, Juanse, 1, 1, Peral, 1, 0, Antón, 1, 0. Luego entraron Amad, 1, 0, Oscar Silva, 1, 0 y Cristian, el chavalito, 1, 0. Es una opinión. Ese es el reflejo de una opinión de una persona. Varia mucho tu puntuación personal, porque él fue testigo también. Me consejo esto, que esto nos quita para que haya... Yo lo hago como una anécdota, ¿no? De cuando uno sale o entra o alguien que te da, ¿no? Que ha visto... Para mí, Raúl, uno de los mejores fichajes que ha hecho el Atlético Sanluqueño esta temporada es Beñat. Porque puso en la segunda parte, cuando quitó a Antón, puso a Beñat de delantero centro y hizo más Beñat de delantero centro que Alberto Antón en todo que lleva de temporada. Entonces ya tiene uno de los que no tiene que vestir más la camiseta, según el entrenador, ¿no? En el minuto 50, sobre lo que dijo el entrenador de que hay jugadores que no merecen vestir la camiseta del Sanluqueño, en el minuto 50 hizo un doble cambio. Quitó a Peral y a Antón, literalmente. Como dice mi amigo Manuel Marín, literalmente... Pero eso es que sirva como cosa anécdota. Sí, una persona que... Indiscutiblemente no estoy de acuerdo en que a lo mejor el entrenador, esa forma de expresarlo, de decirlo, es un momento caliente, que hay que decirlo de otra forma, a lo mejor en otro sitio, en otro foro, en fin. Pero que bueno, que me ha servido como anécdota, porque al salir me dan ese papel de alguien que ha estado, pues yo... ¿Tú has escuchado las declaraciones de...? No las he escuchado, lo he escuchado, ha sido lo poco que tú has puesto en tu programa. Hoy no he podido ni venir al programa de las trimedias, y ayer después del 2-0, pues tenía que ir a Cádiz temprano, y la verdad es que apagué la radio, nada más que Manuel lo dijo, que había acabado el partido, me puse a comer y a desplazarme a Cádiz. La verdad es que, hombre, a mí me da la sensación de... Son duras las manifestaciones, creo que no es el momento adecuado, no es el momento adecuado, porque... Y da una idea de lo que le espera al saluqueño, ¿no? Lo que le espera al saluqueño, probablemente... O bien, como decía Paco hace unos instantes, que venía escuchando por el coche, o bien es una forma de pinchar a los jugadores y motivarlos para que dejen un plumas, o puede ser lo contrario, ¿no? Eso ha sucedido en la historia de este club, un equipo juvenil que perdía en Algeciras, o era Ramón, entrenador, perdía en Algeciras, y desde los medios de comunicación, porque vimos que era un día después del carnaval, y evidentemente el saluqueño estaba condenado a perder, porque estaba aguando el primer puesto del ascenso a la Liga Nacional. Y se le puso, no voy a decir que de borracho, pero hombre, que no era correcto el que estuvieran por la calle a las 4, a las 5 de la mañana, cuando tenían que embarcarse en Algeciras. Bueno, pues al domingo siguiente golearon por 6-0. Al domingo siguiente golearon por 6-0, porque les dolió. La pequeña crítica constructiva que dimos entonces a la televisión. Lo que pasa, Raúl, que es que el problema del saluqueño es que no... Lleva mucho tiempo esperando la reacción y no viene, ¿no? Hombre, yo puedo decir que en 7 jornadas, la media, de media, 10 equipos no van a conseguir 9 puntos. 10 de los 20 equipos no van a conseguir 9 puntos. Si nosotros conseguimos 18 puntos, le estamos quitando a 10 equipos 9 puntos. Le estamos quitando 9 puntos, y ahora estamos a 8 de la salvación. Bueno, ¿qué pasa? Pues que, hombre, si te pones, por ejemplo, el arroyo, llevas 3 victorias consecutivas. 3 victorias, y se ha salido, ¿eh? 34 puntos, ¿eh? 3 victorias. Lo que es que era un partido fuera, reubricarlo en casa y volver a ganar. Y en un campo tan difícil como era el de, creo que en el palo, ¿no? Y si, por ejemplo, con 37 puntos que tiene la Algeciras, la gente ya está allí un poquito alerta. El palo, que también anda por ahí, también está alerta. La verdad es que, hombre, está en alerta porque puede ocurrirle, por ejemplo, que el palo se llevó al final de la primera vuelta 6 o 7 partidos. Particulará. O casi al final de la última vuelta, hasta 1 o 2 partidos antes de llegar el Sanluqueño, ¿no? La verdad es que, hombre, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque venimos diciendo que el gran rival del Sanluqueño es el propio Sanluqueño, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con Puma de que hay veces que el Sanluqueño se lleva hasta las 6 de la tarde jugando a fútbol y no mete un gol. Sí, porque esas manifestaciones las dijo también. O sea, que se puede llevar hasta las 6 de la tarde y no mete un gol. Disputando un partido. Porque lo de jugar a fútbol, lo menos venimos diciendo desde el principio de la temporada que no se ha jugado a fútbol. No se ha jugado a fútbol. Como nos tocó el día de Granada. Qué bien el Granada, ¿eh? Cómo se ha salido el Granada ahí. Está tranquilo la mitad. Bueno, Granada, ahí está el apoyo. Sabemos quién está detrás del Granada. Es que qué pina. Y evidentemente con los transatlánticos que hay en esta categoría, llámese Albacete, Cartagena, Cádiz y Guadalajara. Y ahí tenemos al pobrecito de La Hoya, que tampoco es tan pobrecito. Pues con esos equipos del Granada no puede competir. No puede competir porque evidentemente le ganan. La Hoya es el Lorca de toda la vida. No nos engañemos. Lo que pasa es que... Lo verdad que yo creo que este grupo es el que, digamos, etimológicamente tiene los nombres menos atractivos para un cartel. La Hoya, el palo, el arroyo, la roda. Es que no atraen nada en un cartel. La Hoya es el Lorca. Pero luego tiene Albacete. Bueno, luego tiene Guadalajara, Cádiz, Granada, Albacete, Cartagena. Cartagena, que ha jugado en segunda edición. Guadalajara, que tendría que estar jugando en segunda edición. Cádiz, que ha jugado en primera edición. Hay una nómina. Luego tenemos, yo creo, de los mejores filiales, quitando a la cantera del Barcelona y del Marví. Yo creo que tenemos muy buenos filiales, ¿no? Aunque el Sevilla Atlético, que vino aquí al Palmar, para mi gusto, es el peor filial del Sevilla que he visto. De los últimos tiempos. En los 6-7 años que he visto. Y bueno, pero el Granada B es un Granada en la ONU. El Granada B es la ONU. Tiene colombiano, chile, no. Tiene... Costa Marfileño. Macedonio, que es el portero de Mitresky. Mitresky, la verdad es que tú dices que está confeccionado a base de talón, ¿no? Y por ejemplo, el Córdoba B, el Córdoba que tú lo ves ahí. El Córdoba B en el mercado de invierno ha fichado jugadores de 20 y tantos años, ¿eh? Damián Pescoz, que ha estado en el Jaén el año pasado. Que ha estado incluso en el Betis. Han fichado a Pinillos para el primer equipo y lo han bajado al segundo, un lateral izquierdo. Por lo tanto, quiera o no quiera, todos los equipos en el mercado de invierno se han reforzado. Nosotros también. Pero no hemos reforzado la posición más clave. La posición más clave del Córdoba. Que es el goleador. Porque evidentemente, ni Kevin Genaro ha aportado lo que tenía que aportar. Y Alberto Antón fue el chico... Ni Robert. Ni Robert. Y yo creo que de los cuatro que has nombrado, el que está en el Córdoba, que sigue siendo el máximo goleador del equipo, creo. Cuatro goles. Carlos Fernández. Y se fue en Navidades. Y sigue siendo el máximo goleador del equipo. Porque por ahí no metió más goles, ¿no? No metió más goles, tiene cuatro también. O sea, ahí te está diciendo toda la incapacidad goleadora que tiene este equipo. Claro, pero muchas veces la incapacidad goleadora se ve por la falta de ocasiones, ¿no? Y para crear ocasiones hay que jugar al fútbol, ¿no? Y está la pelota en el área, está claro. Como ayer estuvo en el área del Barcelona tantas veces. Bueno. No piqué, no piqué. Yo no vi el partido, lo estuve escuchando en la radio, no lo vi. Y la verdad es que no... ¿Qué decías en la radio? ¿Qué decías en la radio? Bueno, yo no lo vi. Es que en la radio ponían las imágenes por la televisión, ¿no? Claro, y después las analizaban. Entonces el partido para lo de la radio era precioso, ¿no? Era precioso porque... No, la verdad fue un partido bonito. Era un tomidaca, ¿no? Yo cuando vi las alineaciones sabía que era un partido abierto. Fue un partido... Lo que pasa es que muchas veces, y volviendo un poco a lo que le puede pasar a San Lugueño o a lo que no le puede pasar, pues tengo una semejanza. Tú empiezas, por ejemplo, a ver el partido ayer del Clásico, y yo por la sensación de la radio, parece que el Barcelona en los primeros 15 minutos va a golear al Madrid. Es que podía haber ido 0-3, perfectamente. Pero luego, cuando empiezas... Álvaro, no te acuerdas la ocasión de Benzema, porque fueron clarísimas. Te estoy hablando de los primeros 15 minutos. Ah, no, 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 no. Hay 0-2, se puede poner 0-2. Se pudo poner 0-3. Hubo un mano a mano de Neymar con el portero solo y un mano a mano de Messi, que ya iba a 0-1. Y luego, cuando empata el Madrid, hay una fase de juego donde el Madrid... Desaparece, el Barcelona. ...donde el Madrid puede golear perfectamente al Barcelona. Sí, clarísimo. Pero el fútbol tiene estas cosas y empata el Barcelona, jugada yo creo que aislada, y empata el Barcelona. Y luego yo creo que el penalti fuera del área, que pita, le hace mucho daño al Madrid. Le hace mucho daño al Madrid porque el Madrid... Se ve el partido ganado. Espera mucho al Barcelona, le da el balón. No le presiona tan arriba, como decían los de la radio. Pero ya físicamente tampoco podía. Pero es lo que hemos dicho aquí, que... A 90 minutos atrás de la pelota. La línea más avanzada del Madrid presiona muy poco. Los tres de arriba anuló, ¿eh? Los tres de arriba anuló. Inconscientemente le está haciendo gran parte del terreno al Barcelona. Que el Madrid fue un equipo roto, tres arriba y seis atrás. Ya, pero el juego del Madrid es... El Madrid tiene el mejor contraataque del mundo. El mejor traslado de... La transición. La transición, defensa, ataque, la mejor del mundo es la del Madrid. Y bueno, el Barcelona tiene la mejor elaboración del mundo. Es el que mejor elabora fútbol. Aunque a mí me aburre mucho el juego del centro del campo. Pero bueno, a mí me gusta más... Está tocando el morro. No, no, no. Lo estoy escuchando. Ah, cada uno ve el fútbol a fútbol. Y le gusta su manera. A mí me gustan más los partidos del Madrid porque yo sé que el Madrid va a ganar el partido. Pero le damos emoción a la cosa porque hacen los partidos como el de ayer, de vuelta y vuelta. El partido se pone 3-2 con el Atlético de Madrid. Y yo te aseguro que el Atlético de Madrid no encaja los goles. No, no, seguro. El Atlético de Madrid se pone 3-2. Es un equipo muy corredoso. Y solo Simeone le pega 3 goles. Su estilo. Le pega 3 goles a los jugadores y los pone firmes. Le impregna su estilo. Por ejemplo, el gol del penalti, que yo creo que no es penalti, el de Sergio Ramos a Neymar. Si pita penalti ese mismo árbitro, tú tenías que haber pitado el de Ronaldo allí en Barcelona. Que fue muy claro. Yo me explico este árbitro como repite, que si fue un escándalo el partido allí, como repite este mismo árbitro. Que está, bueno, toda la prensa de Madrid, de una forma, la prensa de Madrid. Pero que te estaba comentando, al Cholo Simeone no le hacen ese mano a mano. No. Seguro que no. Yo es que no entiendo por qué tiene la defensa de Madrid en línea de tres cuartos. Es que no lo entiendo. Ideal para el Barcelona. Es que no lo entiendo. Desplazamiento al pie de jugadores que ponen la pelota perfectamente y con espacios libres enormes. Deja pensar al nuevo Messi que está esta temporada, porque el nuevo Messi es el que da las asistencias ahora. Es que ha tomado otra función diferente. Aparte de la eficacia que tiene, pues tiene. En fin, que bueno, por lo que te decía, en un partido de fútbol hay muchas fases. Parece que todo va muy bonito, o todo va muy bien, o todo va muy mal. Pues aquí en la liga pasa lo mismo. Podemos encauzar esto siempre y cuando consigamos lo que hemos dicho desde siempre. Desde hace dos o tres jornadas para atrás, ¿no? Tenemos que ganar todos de casa y al menos dos de fuera. Hemos perdido la ocasión de Cáferes. Largo me lo fiáis. ¿Qué vamos a ganar en Cádiz? Es casi imposible. En Cádiz. Es casi imposible. Que está goleando a cuatro goles. El Cádiz. El Cádiz llega allí, ¿eh? A la vez hay una cosa. ¿En Cádiz vamos a ganar uno? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy escribiendo el partido del Cádiz. Fue malo. Y con 3-0, una de las mejores primeras partes del Cádiz. Se puso 3-2. Se puso 3-0. Y la de Jadé que tiene estos jugadores cuando lo ven tan claro. Mira, yo vi personalmente el Cádiz Albacete y la segunda parte del Cádiz Albacete, el Cádiz no hace nada. Nada. Lo que pasa es que tiene tanta calidad que en una jugada puede hacer 4-0, ¿no? Ahí tienen entre Irán, Juan Villar, tienen una cantidad de golpes. Pero ayer, por ejemplo, cuando se pone el partido 3-2, el Cádiz empieza a atacar, que lo lógico hubiera sido que el Córdoba atacase para intentar el 3-3, que el Cádiz parecía que estaba hecho un flan. Se pone a atacar y en cuatro o cinco minutos mete el cuarto gol. Y decían los comentaristas de la radio, pero ¿por qué no lo han hecho antes? ¿Por qué no tienen que dar estos sofocones? ¿Por qué han matado el partido? ¿Por qué no tienen que dar estos sofocones? ¿Por qué no se ponen 20 minutos al segundo tiempo? ¡Bum, bum, bum, bum! Y si mete 5 o 6 goles, que los meta. Pero parece que le da miedo meterle a un equipo 6 goles. En fin, esa es una de las salidas. Otra de las salidas. La otra es el Cija. Es Cija, que se está jugando. Evidentemente, es Cija. No la vida. Y nosotros estamos jugando la vida, se está jugando la resurrección. Es Cija es una plaza que podemos luchar. Sí, sí. A lo mejor cuando vayamos a Cija ya la Cija está descartada. En Cádiz también. Y en Cádiz también. En Cádiz también. Luchar se puede luchar en todos los sitios. Que tengamos menos plazos. Estoy hablando de luchar, no de duchar. No, luchar, luchar. No, luchar se luchar cada vez que termine. Bueno, pero que te digo, Álvaro, que la lucha en un partido la tenemos, digamos, como la valentía. En la mili. Se presupone. Se supone. Se supone que vamos a tener valor en la lucha de luchar con el Cádiz. Otra cosa es que ellos tienen mejores jugadores que nosotros. Pero es que lo que estaba diciendo el Cádiz de Sanluquillo. Mira, ellos tienen a dos jugadores. Villar y Airán, por ejemplo. Llevan veintitantos. Llevan, creo que se me recuerdo más. Airán lleva dieciséis. Y Juan Villar lleva quince. Quince. Cada uno lleva casi los mismos goles que el Sanluquenio. Sanluquenio lleva 21 o 22 goles. 31 goles lleva todos los dos goles. Entiendo, no. Ellos tienen, pero claro, ellos tienen cuatro millones de presupuestos. Nosotros tenemos, no sé. ¿Qué tal un cero? Cuatrocientos mil, quinientos mil. Entonces, quiera o no quiera, y no están conformes, no están conformes. Y te voy a decir una cosa. El partido, yo estoy viendo el Guadalajara a la olla, y el resultado del Guadalajara no nos ayudó para nada. Porque empataron a uno, y en los últimos minutos empató el Guadalajara. Iba ganando la olla a hacer uno casi todo partido. Claro, que podría haber metido dos puntos más diferentes para cuando venga aquí la olla. No, 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 si el Guadalajara hubiese ganado el partido, el Cádiz a lo mejor sigue a cuatro puntos, pues a lo mejor... Hubiera bajado un poquito el pistón. Claro, hubieran bajado, ya no lo hubieran visto tan claro que van a alcanzar el Guadalajara, pero es que ahora lo tiene a dos puntos. La próxima salida, Linense-Cádiz. Guadalajara creo que tiene que ir a Cartagena. O sea, que ahí se van a jugar prácticamente toda la temporada estos dos equipos, ¿no? Si el Cádiz, por ejemplo, ahora que tiene un nuevo entrenador, consigue ganar en el campo de la balona, que no han ganado todavía en la primera vuelta, que han metido un solo gol fuera de Carranza en la segunda vuelta. Entonces tú te pones a decir todas esas cosas y tú dices, no va a ganar el Cádiz en la línea, pero el fútbol es tan bonito, tan maravilloso, que lo mismo que... Hay una rivalidad enorme entre... Pero, Antonio, si todas las estadísticas y todo lo que pensemos está bien. Si lo malo es que después que fallamos fuimos nosotros, que no la ganamos a nadie. Es que no metemos un gol. Yo estaba haciendo... Ayer estaba contando los cornes y las oportunidades de gol. Y yo creo que el casereño tuvo, antes del gol, una ocasión. Antes del gol, tuvo una ocasión. Y luego el saluqueño tuvo dos o tres tiros de salvi. Sí, más o menos treinta y tanto, por ahí. Y luego ya, creo que un corne en la primera parte. Es que el otro día, por ejemplo, en el partido que ganamos con la Roda, el primer corne, que no es el primer gol del partido, lo tenemos en el minuto cincuenta y uno. Sí, fue la segunda parte. Es que no tenemos un corne en la primera parte. Y además fue el gol. No, no, el segundo fue gol. Tiramos cuatro cornes y metimos dos goles de corne. El segundo gol que pasó el corne fue el gol. Pero, bienvenido sea que el primer corne sirva para hacer gol. Bienvenido sea. Ojalá todos los partidos en el primer corne, aunque sea en el minuto ochenta, metamos el gol de la victoria. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Pero lo que te digo es que es llamativo eso, ¿no? Es llamativo que el sanluqueño, por ejemplo, tiene en Cáceres, no tiene apenas disparos lejanos, ¿no, Besurito? El de salvi era de la frontal, no hacemos gol y para colmo, ellos llegan una vez o dos veces, tiran a puerta. Y a puerta vacía falla un gol. A puerta vacía. A puerta vacía. O sea, pero que te digo eso, que, en fin. A puerta vacía. Hombre, yo, yo, con el tema de las estadísticas, que creo que es lo que en el fondo muchas veces resume a los equipos. Si, como acaba de decir Jesús, ayer el sanluqueño cuando tira por primera vez a puerta es en el minuto cuarenta, en el estadio del Palmar. Yo todos los partidos que he visto este año, a partir del minuto treinta y cinco es cuando el sanluqueño tira por primera vez a puerta. Un equipo que se pasa treinta, treinta y cinco, cuarenta minutos en tu casa, ya no voy a hablar fuera, y no tira a puerta en treinta y cinco, cuarenta minutos, no le pueden ir las cosas muy bien, ni pueden marcar muchos goles. Algo tiene que fallar en donde sea, pero un equipo no puede estar cuarenta minutos sin chutar a puerta. Que, vamos, que el área grande, el caos al fútbol, que tampoco es que esté desde Manhattan a Sanlúcar de Barrameda, que lo que tiene son veinte metros. Que un tío de estos preparado, veinte metros, por lo menos chutar. Pero es que muchas veces que ni chutan. Es que no se le ve ni peligro. Está ahí sentado, no hay peligro, ¿no? Porque no se puede, porque no hacen, no tienen capacidad para que se pueda. ¿Y qué se le puede pedir a lo que no hacen? Pues ya está, porque no tienen, se le puede pedir a lo que no tienen. Pues hay que ser chatos con nosotros mismos y pensar que es una de las cosas que ha fallado, que no tiene pegada. ¿Y que esto...? ¿Que no tiene pegada? Vamos a intentar el partido de San Fernando. Igual que vimos ayer el partido del Madrid y del Barcelona, que estaba hablando, es lo que estábamos hablando del Cádiz. También el otro día perdió el Barcelona en Valladolid 1-0. ¿No va a ganar Sanluqueño 1-0 en Cádiz? ¿Por qué no? Pues claro que se gana, porque el fútbol es tan dinámico y es de una forma que te da la sorpresa en cualquier momento. Lo que no hay que hacer es tirar la toalla desde mañana, ni desde ayer, ni por nada. Hay que venir para mar, sábado a las 6 de la tarde y echar el resto y ya está. Por supuesto que es difícil, y eso lo sabemos todo el mundo. ¿Que hay que animar al Sanluqueño? Pues por supuesto que hay que estar... La afición va a estar con el equipo, que le den un tapabocas, literalmente hablando, no. Metafóricamente al entrado y que te estoy equivocado. Que tú te equivocas, que hay que echar los cojones, porque es que hay que hablar feo. Porque que te diga un entrenador, yo soy jugador y pienso un entrenador, que hay jugadores que no merecen llevar la camiseta al Sanluqueño, o sea, eso es muy fuerte. Pues no lo pongas. Entonces nos vamos a alterar el sábado por esa teoría. Que no lo pongas. Por esa teoría nos vamos a alterar. ¿Tú te acuerdas cuando el programa... El programa del... Perdón, perdón, perdón. ¿Tú te acuerdas del programa de antes del Lucena que yo te decía, yo pongo a Marco en la puerta? Sí. ¿Te acuerdas o no? Sí, 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 sí. Pues yo vengo ya diciendo hace mucho tiempo que hay jugadores que a lo mejor el de la cantera pues a lo mejor lo puede hacer mejor. Yo muero con los míos. ¿Entiendes o no? A morir, muero con los míos. El efecto es el mismo, perder. Una última llamada antes de rozar a Paco. Bueno, nos queda... Bueno, no llamar a Paco y vamos a proporcionar el programa y a apelar a la gente para que venga alzado aquí. Lo vamos a intentar por última vez y a hacer como lo tenía el Betis, ¿no? Que hizo una demostración de que perdiendo pues se sienten los colores. Pues claro, hay que estar ahí. Una llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Raúl, soy yo, hermano, otra vez. Hermano, dime qué pasa. ¿Qué se está olvidado, hermano? Sí, tengo las ideas más frecuentes, las ideas son las mismas. Estoy escuchando ustedes, vamos, escuchando desde que empezó el programa. Y a veces, claro, como está bajando y me va a bajar el coche y se no podía, pues entonces. Y ahora, decía, porque me gusta mucho a Camacho, que no diga mucho a ver si es presidente de la V, que no hable mucho. Y otra cosa, que lo mismo que está diciendo él. Yo mismo digo, yo soy hermano Raposilario, que si este hombre ha dicho que hay jugadores que no sienten los colores, o ahora, hablando solamente y con el perdón de la palabra, que tengas dos cojones y que cojas el domingo o el sábado, perdón, a las seis de la tarde, ¿no? Dijimos que era, ¿no? A las seis, sábado a las seis. Y diga, bueno, pues, si este tío a mí no me gusta y no me gusta, pues nada, pues yo los quito y subo tres del ciliado, o los pongo en el banquillo, o los pongo en el banquillo, o los dejo en la gala. Germán, ya veremos la alineación que va a poner el sábado y ya deduciremos muchas cosas de esa alineación. A ver si las palabras que se han dicho, que se las coma para adentro y va a saque para afuera, porque... Lo malo es que a los que él se ha referido, que no ha dado su nombre, probablemente no lo vaya a poner en el alineación judicial. Claro, que no lo ponga, no, que no lo ponga ni el sábado, que le agrada. Germán, muchas gracias. A su casa... A jugar para chico. A jugar para chico. Bueno, pues estamos ya en la recta final y habíamos dejado, porque hoy Pepe Juan ha estado aquí con nosotros, pues prácticamente el programa, y entre el invitado, Pepe Silva, Javi, el traidor infantil, pues nos hemos comido parte de la historia, pero vamos. Quería que ayer y hoy, hasta aquí Pepe Juan, y Javi por teléfono. No, yo decirle a Germán, hombre, que yo a mí siempre, desde que estoy aquí en la radio colaborando, siempre me han dejado la libertad de decir lo que yo pienso, ¿no? Evidentemente... Hemos dicho cosas tan, 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 tan naturales, como decir que pese a ganar el equipo el día de Granada, que no nos gusta para el equipo. Esto lo hemos dicho ganando. ¿Qué vamos a decir perdiendo? Vamos a decir, aquí está eso, archidicho ya. O sea, bien, la verdad es bueno. Y no nos han llamado la atención porque es la verdad. No, es verdad, pero si todo... Vamos, en el fútbol, muchas veces pedimos más de lo que se puede tener, ¿no? En este caso, nosotros queremos que con este equipo, pues, se juegue al fútbol, ¿no? Y evidentemente al fútbol en esta categoría es muy difícil hacerlo, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces la sensación que daba en la grada, desde la grada, es que digamos que habíamos estado, digamos así, tonteando un poco con el fútbol, ¿no? De, por ejemplo, de no querer arriesgar un poco, ¿no? Y cuando hemos arriesgado, nos han salido las cosas mal y empieza y vienen los palos, ¿no? Entonces, muchas veces los entrenadores dicen, si yo no arriesgo, no voy a ganar y probablemente pierda. Y si arriesgo, voy a perder seguro y me van a dar los palos. Entonces, muchas veces, que eso lo ha pasado a Carlos y le va a pasar a Puma y le va a pasar a Puma y al que venga. Porque el equipo siempre hemos visto que ha tenido una carencia de juego, de ocasiones, y eso lo hemos visto desde el principio. Si es que nosotros no podemos ir engañando a la gente, si hay ahí dos mil personas que han visto lo mismo. Lo mismo, eso está claro. Y como nos vamos a engañar, ¿por qué nos van a llamar tontos? Bueno, Paco, vamos a poner ese toque de publicidad que decimos histórica a esta recta final de ese libro escrito por un alemán. Que hablaba de las desavenencias entre Fray Bartolomé de las Casas, que tantas veces he partido esos números. Sí, bueno, tengo aquí el libro que le he traído, por si como tenemos nuestras cámaras, aquí tenemos para que vean nuestros oyentes y televidentes el título del libro que Fray Bartolomé de las Casas... ¿Está escrito por un libro en castellano? Sí, está en castellano. Reino Schneider, Bartolomé de las Casas frente a Carlos V, lo que hemos estado hablando de, creo que es un libro de historia muy bonito, novelado, pero que creo que merece la pena donde está ese misterio de esas leyes nuevas que hace él y cómo se enfrenta al emperador, al cual al final le da la razón. Se la termina dando. Sí, sí, hombre, que termina dando puesto que se dictan esas leyes nuevas para esa libertad de los indios. Claro, a mí una de las cosas que no me... de la historia es por qué a Carlos V, porque cuando sería... tiene más publicidad o más, digamos, renombre de Carlos V de Alemania que el Carlos I de Alemania. Claro, indiscutiblemente es así, pero corresponde a uno el primero y al otro corresponde el quinto. Entonces por eso es Carlos I de España y quinto de Alemania. Sí, pero cuando lo tenemos... Cuando lo tenemos yo siempre me refiero a Carlos V, también muchas veces, pero en realidad es Carlos I, pero bueno, eso es así, yo creo que muchas veces cuando se nos mete la maquinilla adentro nos quedamos con un nombre y ese es el que solemos decir muchas veces. A mí me pasa muchas veces. Yo le iba a decir antes de que tú llegara al programa que, bueno, que se puede conseguir la fragmentación de las Casas como el protector universal de los indios, ¿no? Y entre esas leyes, ¿tú recuerdas algunas de ellas? Porque dicen que fue el primer tratado de derechos humanos que se hizo... Sí, hombre, en el tema de las leyes nuevas con el tema del... En el tema de los indios, sobre todo en el tema de los indios, sobre todo en esa abolición de la esclavitud que mantenían los españoles con los aborígenes de allí, ¿no? Cosa que consigue con Carlos V y con estas leyes, después costará muchísimo más tiempo arraigarlas dentro de lo que es el propio territorio de los españoles, pero sirva de precedente la voluntad, porque el emperador con lo vasto y lo amplio de su imperio, incluso en el libro viene a contarle más o menos a Fred Artolomé ese tema, ¿no? Porque después todo esto, el plasmarlo dentro de lo que son los propios españoles, va a costar tiempo y mucho sacrificio, ¿no? Con el tiempo se conseguirán, ¿no? Y poco a poco, quizás... Ese es el tiempo, y se explota la gente... Hombre, quizás es... El casí que te coja y perdió en la Florida, ¿y quién se entera lo que es el casí? Pero eran formas de verlo todo, pero vamos, creo que es un gran salto el que da en este aspecto, por eso lo que hemos hablado otras veces, ¿no? El gran mestizaje y el que sigan habiendo todos los pueblos indianos que siguen existiendo, es decir, que no es tan poco tan malo y tan negro como lo han puesto. Indiscutiblemente también hay que decir que muchos historiadores y mucha gente se han basado en esta leyenda y en esta novela negra, y los demás han quedado callados cuando los demás han sido mucho peores que los españoles. Hay un caso que quiero recordar de otro sanluqueño, que aunque nació en General de la Frontera, el millón todo su vida en Sanluca, que fue Álvar Núñez, cabeza de barrio. Este es que se mezcla con los indios, cuando no hay nadie en Estados Unidos, los Estados Unidos ni existen. Faltaban 150 años para que existiera Estados Unidos. Y este sanluqueño se mezcla con los indios, convive con ellos perfectamente y se va a buscar que arranca el cañón del colorado. Sobre todo por esos años que está vagando en la parte de Nuevo México, Arizona, Texas y demás. Y ahí perdidos en ese tiempo hasta que llegaban a Nueva España. Pero vamos, que ellos viven constantemente con infinidad de tribus. Esas tribus fueron distintas a las que se encontraron los españoles en el sur, por el tema de las armas que usaban, las flechas y demás. Hacían mucho más daño a los caballos, etcétera, etcétera. Pero bueno, que a lo mejor a otros les ha ido estupendamente bien y mientras nosotros sigamos hablando malamente de nosotros mismos, pues mejor para ellos. Sin embargo, yo creo que en estos casos lo que hay que hacer es sacar también un poco la grandeza de todo, ¿no? El idioma, la cultura, en fin, muchas cosas. Tampoco a lo mejor lo que se encuentran, los que están allí hace cinco años, yo muchas veces lo reflejo en el sentido de decir, bueno, si nosotros no hubiésemos estado y no hubiese estado nadie, hubiesen seguido con sus propias costumbres. Si tuviéramos que hablar un día de las costumbres que tenían ellos y lo que vieron los españoles que llegaron allí por primera vez, pues nosotros éramos Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz y se comían entre otros y en fin, y mil cosas, y de esclavos y de todo. Pero bueno, que yo creo que son épocas distintas y tampoco hay que meterse de lleno en este tema. Lo bueno es hablar de esa relación intercultural que hay entre dos continentes y otros mundos, y creo que en eso el Imperio Español hizo muchísimo. Oye, Paco, te escuchó el segundo entrado de este Loporteño, de verdad. El hombre que tenía también unos conceptos, a lo mejor, y es verdad, ¿no? Y ha consultado todos los que tú hablaste sobre el tema de Nicía Calderón, las chicas que fueron hasta Asunción, y, hombre, saludamos. Yo he tenido amigos míos que... Me venía comentando y hablando que qué pena, que incluso en la propia Argentina se sabía tan poco de esa historia tan bonita de Pedro de Mendoza y de la salida de Sanlúcar, de esa gran expedición que es la que se asienta en el Río de la Plata. Y digo, pues porque la historia muchas veces no hemos sabido incluso venderla, ¿no? Porque ellos incluso demandan, les preguntan, y a lo mejor muchos de los que están allí no saben esas raíces que nosotros reivindicamos como... Fíjate hasta qué punto exterminan los anglosajones, una expedición que llegó hasta la isla canadiense, por el Pacífico de Vancouver. Hoy llamada Vancouver, esa isla se llamaba Cuadra, isla de Cuadra y después Vancouver, al final ha prevalecido Vancouver. Bueno, que en realidad es un Vancouver y Cuadra, en la ciudad, ¿no? Lo que pasa que al final se ha quedado con el tema de Vancouver. Además ya estaban allí los españoles asentados, después de un tratado, llega a Vancouver y entonces pues tienen que entregar todos aquellos dominios. Pero, vamos, los españoles el Pacífico lo dominaban prácticamente desde Alaska hasta la Tierra del Fuego abajo, ¿no? Lo que pasa es que poco a poco, pues también... Paco, el otro día tuve la osadía de emularte y dar esa pincelada de historia de un personaje que, bueno, yo lo elegí y me quedé asombrado. No sé si es Antonio, tuve la oportunidad de escuchar a Francisco de Cuellar, que me quedé asombrado. Oye, sobre el tema del armado invencible y todo eso. Bueno, el tema del armado invencible también es muy complicado. Date cuenta que cuando la armada invencible aparece en las costas inglesas, aparte de la cantidad de problemas que tuvieron, y le aparecen esos vendavales y todo, la suerte que tuvieron, que corrieron las tropas, es que el que caía en territorio cristiano, pues indiscutiblemente, como le pasó a este personaje, pues normalmente lo salvaban y demás a todas estas tripulaciones. Y los que caían en territorio inglés... Los colgaban de gancho. Claro, pero todos los que caían en territorio más protestante, correcto. Ahí los basacraron a todos. Católicos, a la Irlanda católica. Y ahí hay mucho en lo que es la Irlanda y la parte de Escocia, que también había partes católicas, efectivamente. Y ahí a todos, claro. Ahí hay nuestro equipo, el Sertí de Glasgow, que es verde grano, también. Pero bien, la verdad que es otro personaje muy... Yo he visto todo en el centro, a este personaje, pero... Un equipo, no recuerdo ahora cuál, es de los católicos o de los protestantes. El Glasgow Ranger, el Sertí de Glasgow. Es difícil, cuando está allí que yo he estado, y cuando fui por primera vez que te pregunté, me acuerdo perfectamente en un pub, en Glasgow, y poco más o menos con el inglés que yo pueda saber, y ahora sé quizás un pelín más, pero en aquella época estaba arrasando y me preguntaron en un pub que si yo era del Glasgow Ranger o del Sertí de Glasgow. Y lo único que hice es bye bye. Cogí el camino para que yo me voy a dar y digo, no, me voy a pedir aquí una cerveza. Y me equivoqué de qué tipo, lo mismo me dan un asado aquí y digo ya. Bueno, estamos en la recta final ya del programa. Hemos dado esta pincelada histórica, hemos dado también el análisis estadístico con José Antonio Gamacho y las posibilidades que todavía, aunque remota, son posibilidades matemáticas, pero muy difíciles. Y tenemos a un escuchante que ya para poner el punto final a nuestro programa. Sí, buenas noches, ¿con quién hablamos, por favor? Buenas noches, Raúl, señor Huiti. Huiti, te he visto con un pedazo de bufanda en el Príncipe Felipe de Cáceres, luciéndola con mucho orgullo, luciéndola con mucho orgullo, y enhorabuena por el homenaje que le había hecho a Miguel, popularmente conocido como el mudo. Muchas gracias. Yo estuve allí, buen ambiente, buena comida, hay que decirlo. Estuvimos... Y echamos un ratito, yo tuve, bueno, yo por razones de hospital me tuve que manchar... Sí, pero pregunté por ti y me dijeron que era la bufanda. Me tuve que manchar con toda la pena de mi vida. Y te he visto lucir esa bufanda, te mira por atrás uno con malos ojos en la foto. Bueno, lo que hay es lo que hay. Exacto, pero era de Cáceres. Bueno, Huiti, ¿tu opinión? No, yo me rebujé con el público de... Sí, sí, no sé, te vemos rebujado. Sí. Te vemos rebujado. Me has rebujado, porque íbamos 15 o 20, saluqueño, y... Vamos, mucha gente no había, yo calculo sobre 700, 600, 700 espectadores, más no había, pero... Bueno, pues, Huiti, dos cosas. Opinión de las declaraciones de Puma sobre los jugadores que no me les embestí de la elástica de la ni la caja. ¿Estás de acuerdo? O el momento no es el momento. 100%. 100%, vale. 100% porque lo vi yo a D, ¿eh? El Huiti lo vio a D, en Cáceres. Que hice un montón de kilómetros y lo vi a D. En vivo y en directo. Ajá. Y para llevar la camiseta del sanluqueño, hay que tener una mijita de más sangre. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, porque lo que nos va a sobrar algunas veces es sangre. ¿Y la segunda, Raúl? Sí. ¿Y la segunda? La segunda, si estás de acuerdo con las puntuaciones que se han dado los futbolistas, todas muy bajas, salvo Beñar, que tiene una nota bastante aceptable. Sí, estuvo bien. A mí es el que más me gustó. Lo que pasa es que en circunstancias después lo puso. ¿Dónde lo puso? ¿Sabes? Ajá. Los puntos de delantero, entonces. ¿Y la tercera, cuándo vais a hacer otras paellas en la penchandética? La tercera no vamos a hacer. Ahora vamos a cambiar palos. Vamos a hacer unos fideitos con la armeja y la cocina. Bueno, pues nos apuntamos todos. Paco Paseco va a venir conmigo. Ya está apuntado Paco Paseco también. Y estamos atando de ahí con todos los tertulianos. Gracias, Witi. Pues, Witi, la última pregunta. La última pregunta. ¿Tú hablas desde la desesperación o de las de resignación? No, resignación. Además, yo se lo dije a... Yo no sé si seguirá ahí, Osantino Camacho. Sí, está acabando por aquí. Yo cuando terminamos el partido de la armería, le dije a Osantino Camacho que estábamos en tercera. Vamos, yo tenía la idea esa. Porque mimbre no hay, ¿no? Mimbre no hay. Estamos hablando como del presidente. Fue el primer partido de Puma. Sí. Y además te lo dije, ¿te acuerdas, Osantino? Sí, 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 me lo diste. 0-1, ¿no? Yo lo que vi ayer en Cáceres, con el montón de kilómetros que nos metimos, íbamos al 100%. El conductor, el software fue magnífico. El que fue de Pulito. No pagó el desayuno, que lo tuve que pagar yo. ¡Ah! ¡Lácano! ¡Lácano! ¡Anda, Pulito! Yo voy a decir una cosa. Y voy, y un momentito, Raúl. Pero para ver lo que vi yo ayer en Cáceres, te voy a decir sincero, y me da igual a Arcadegüela, que me da igual, ¿eh? Para ver lo que vi yo en Cáceres, quitando 4 o 5 jugadores, los demás lo metían de juvenil. Bueno, sí, ha dicho unas cosas que no es ninguna incorrección. Es que lo metía de juvenil. Para yo ver los dos delanteros que teníamos. ¿Qué? Para yo ver los dos delanteros que teníamos. Que eran dos subrestarantes. Para eso meto a juvenil. Para eso meto a Marc, por lo menos un chaval joven, que tiene ganas. Lo que pasa es que tenemos que también contemplar la posibilidad de que el juvenil A está donde está y tampoco lo podemos desmantelar, ¿no? Bueno, pero... Si hay posibilidades que juegue... Bueno, pero si metemos a Cristian y metemos tres juveniles, pero por lo menos la afición de Sanluca ve a cuatro de filia jugando en el once titular. Siempre que pueda jugar el partido con el juvenil A. Es que lo que no se puede aguantar es que hay dos jugadores, como dice Puma, que no siente los colores. Y si no siente los colores que se van a dar en paz su casa. Así es. Pero, pero... Duela a quien le duela. Pero, Witi, esto es como lo que decíamos de Carlos Río, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, jugadores que no están dando la talla, pues no los pongas. ¿Y deja 15 fuera? Hombre, 15 no. Sí, pero... No, 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 no. Si es que el árbaro... No, 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 no. El árbaro lleva razón. Es que ha cambiado nueve... Ha cambiado nueve futbolistas de cuando estaba Carlos Río. Ya, pero... Dime, dime. Si deja 15 fuera, tenemos que meter el juvenil. Dino, pero es que estamos hablando ahora de Carlos Río. Carlos Río tenía que haber dejado 15 fuera porque ha cambiado 10 y hay algunos que ya es entrenador que está diciendo que no merece... Me eché la camiseta. Algún día cuando termine la liga voy a decir lo que Carlos Río me dijo y me ratificó, ratificó la semana pasada. Estaba para el bacheco de testigo, pero ahora no lo puedo decir por razones... Pero lo que te digo es que, por ejemplo... Si, por ejemplo, Witty... Exactamente tenemos opciones y yo no la pierdo, la esperanza todavía. Mira, eso lo dice... Esperanza, esperanza, esperanza. No la pierdo como atletista. Como atletista. Como el corazón. Pero la cabeza me dice que estamos en tercera desde el partido de Almería. Pero, Witty, por ejemplo, si tú en la alineación del sábado que viene a las 6 de la tarde te ves a los 16 o 15 de los 16 jugadores que tuvo en el Príncipe Felipe de Cáceres, tú dices entonces ¿para qué ha dicho estas manifestaciones públicas? Por eso lo digo, no. ¿Para qué lo ha dicho? Por eso lo digo. No. Porque él tiene 22 jugadores. ¿Qué quiere? ¿Chufar a los jugadores así? No, él dice que tiene 22 jugadores y llevó 16. Claro. Si tú, por ejemplo, dices que hay 2, 3, 5 jugadores que no merecen vestir la elástica del sanluqueño por el partido de Cáceres, pues tiene otros 6 que lo dejaste aquí. A lo mejor hay algunos lesionados. ¿No entiendes? Bueno, pues hemos llegado a la ciudad. Sí, igual que el día de la vez que... El alineación de Oremos del proceso. El guante, que no lo puso porque estaba tocado. El guante lo había visto yo toda la semana entrenar. Y tampoco puso, no convocó a Oscar Silva porque estaba tocado. Y lo vi entrenar yo al 100% toda semana. Ya, ya se nos ha hecho. Es que uno ve detalles los entrenamientos que también... Ellos saben lo que se está entrenando. Bueno, lo que digo es que como el sábado a las 6 de la tarde vamos a agotar las opciones que tenemos y ya hablaremos. Y ya hablaremos. Bueno, lo veremos el lunes que viene. Lo tenemos en cuenta, es la invitación. Venga. Gracias. Eso es lo que me va a mandar mi cardiólogo. Ahora sí que hemos llegado al final. Llevamos ya dos horas largas. Gracias a todos los escuchantes de Andrés Pesor Pollo Radio a los de Barra Media Televisión, Barra Media que puede usted escuchar en YouTube si alguien ha escuchado el programa tiene interés en seguir en algunos aspectos pues vamos por YouTube mañana y mañana estará colgado. ¿Desde qué hora, Dani? ¿Es el programa? Bueno, de primera hora a cualquier hora del día. Desde las 2 de esta madrugada está. Desde las 2 de esta madrugada está. el martes a 4 horas del día lo pinchan en YouTube y se puede ver. Y se puede ver. Perfecto. Muchas gracias, Dani. El sábado a las 6 de la tarde. Nos vemos. Aquí está mi reforma, hombre. Que hay que estar. Aquí está el lado del equipo. Como dice una buena... Bueno, una socia del saluqueño para hacer el tiempo que se pierda. ¿Así que? Muy bien. Gracias y buenas noches. Y tal como sea que es un fenómeno. Yo, lo hago yo, y a la roca. Buen.